Una de las personas que más nos inspiró y a mí en lo personal me inspiró muchísimo en este 2014, nos recibió en el cuarto de su casa y aquí estamos con Sofi Escalante. Sofi, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. Qué dicha. ¿Cómo te sentís en este momento? Con dolor de cabeza. ¿Con dolorcillo de cabeza? Ay, Dios, pero bueno, es una cosita pasajera, es la lucecita de la cámara la que te estorba un poquito, pero Sofi, yo quiero decirte primero que de verdad te admiro mucho y aquí estamos en tu cuarto porque, bueno, justamente tu familia, me imagino, Sofi, que con todo esto que te ha pasado, ¿cómo se llama lo que vos tenés? Leucemia. Leucemia. ¿Y no tenías ningún dolor? Nada. Nada. ¿Y cómo fue que supieron que tenías eso? Mi mamá decidió hacerme un hemograma por control y salió todo bajo. Cuando te dicen que te tienen que internar en el hospital, Sofi, ¿qué pasa por ti? Me puse a llorar mucho y lloré como por dos horas seguidas, pero después ya me tranquilicé. ¿Y te quedaste en el hospital con tu mamá o cómo fue con tu papá? Con mi mamá ese día porque mi papá estaba trabajando. ¿Y en ese momento, Sofi, viste a una niña y la niña era de limón, creo, no sé. ¿Vos tuviste una conversación con tu papá donde le dijiste que el cáncer te había enseñado algo? ¿Qué te enseñó el cáncer? ¿Qué te enseñó el cáncer? La leucemia. Me ha enseñado de todo en realidad. No puedo decir alguna cosa específica porque me ha enseñado de todo a valorar más la vida, a seguir luchando, a hacer más, no, no, a hacer más, como más valorar la vida en el sentido, ver las cosas como son y cosas así. No ahogarte en un vasito de agua. No. Sí. Y también le dijiste a tu papá otra cosa, que te alegraba, ¿qué? ¿Te acordás? No. ¿Qué te alegraba, que la leucemia te hubiera dado a vos y no a tu hermanito? Sí, eso sí se lo dije al principio. ¿Y por qué? ¿Por qué le dijiste? Porque yo no podría ver a mi hermano en eso. Sí, al principio yo lo puedo decir, yo tenía un ánimo, pero no tanto como ahora lo tengo. Yo al principio no me quería ni levantar, a que a las semanas, no, no, perdón, a los tres días no me quise ni levantar. No, no quería ni ir al baño, nada. Pero llegaron unos saludos así inesperados de gente que ni conozco, que ponía en carteles apoyándome y ahí fue demasiada la gente. Entonces se vieron en Facebook, fotos, videos, de todo, entonces ha sido hermoso. Y eso yo creo que eso fue una parte esencial para poder estar con el ánimo que tengo. Una parte esencial es para estar con la familia, una parte esencial es son los amigos, una parte esencial es ver que la gente lo apoya, ver que la gente lo quiere a uno. Aquí tienes estas huellitas de que te han puesto ahí vías, aquí también. Y cuando te ponen la vía, ¿qué haces para que no te duela tanto? Un día ir a respirar, porque no se puede hacer nada más. Hubo una oportunidad en que vos pedías que tu hermanito viniera y te dijeron que no se podía. No, me dijeron que no, que a través de un vidrio y entonces yo les dije que no. ¿A través de un vidrio? Porque te tenían como aislada. Sí, y yo les dije que no, porque yo no, yo lo quería abrazar y verlo ahí peor me iba a hacer. Sí, claro, no poder verlo y no poder tocarlo. ¿Y después qué pasó? Y después lo dejaron, lo dejaron ir y yo ya lo pude ver bien. Hay un video que vamos a mostrarle ya a la gente, donde vos corres y abrazás a tu hermano. ¡Vaya, vaya! Ya, y Andrés y yo nos pusimos a llorar. Emoción. ¿De emoción? ¿Cuánto vale un abrazo, verdad, Sof? Sí. ¿El valor de un abrazo es enorme? Demasiado. Sofí, cuando vos empezaste a hacer estas pulseras, ¿no pensaste que fueran a ser tan famosas? No. Pues las empezaste a hacer para gastar tiempo. Ajá, y también para dárselas a la familia y ya, y punto. ¿Y en eso qué? ¿La gente empezó a...? A comprar y a comprar y a comprar, porque mi papá y yo las metimos en Facebook. Sí, entonces ahí fue como 100 pedidos en una sola noche y cosas así. ¿De verdad? Sí. ¡Qué manera, Sofí! Bueno, usted iba a hacer algo con esta, ¿verdad? Sí, se la regaló. Usted me la iba a regalar. A ver, Sofí. Ahora sí, contame, porque la idea de la pulsera es preciosa. ¿Usted me la puede poner? Sí. ¿Y qué pasó con la platita de estas, de estas, este, pulseras, Sofí? La vamos a invertir para comprar monitores. Sofí empezó haciendo una cosa. Y era como esa necesidad de crear, de hacer cosas, hasta que se encontró el objetivo, ¿verdad? Entonces ya, porque antes de eso tenía unos lazos. ¿Unos lazos que hacía, te acuerdas, Sofí? Con las pulseras de liga. Unas diademas. Con las pulseras de liga. Con las pulseras de liga. Y después ya vino esto y vino la otra pulsera con todo esto que ella quería hacer. Ayudar a los demás, ser proactiva en toda esta situación. La misión de Sofí, a pesar de que ella también está pasando por lo mismo, ella dice, mami, sí, yo tengo que ayudarle a esa chiquita porque es más pequeña que yo, a que entienda. Entonces yo digo, yo siento que por ahí va la cosa. O sea, ella tiene una misión y es que siempre ha sido así, de querer ayudar. Bueno, Sofí, me alegra mucho, mucho haberte conocido. Y vamos a decirle a la gente un último mensajito para los que están con las pilillas bajas. Sofí, ¿qué les dirías? Que sigan adelante, que sigan luchando. La vida tiene mucho que dar. Porque hay muchos niños en el hospital que estamos sufriendo y seguimos adelante como hay gente que se echa a morir por cualquier cosa. Muy bien. Muchas gracias, Sofí. Gracias, Sofí. Gracias, Sofí.